antes de bukele y cuando estaba arena y el fmln qué hermoso este espacio estos espacios no se podían visitar así tan tranquilamente bueno amigos miren qué bonito atardecer el que nos estamos llevando en este inicio de este vídeo hemos tratado de venir a pescar pero lastimosamente no se pudo señores no me he podido quitar el capote como decía mi abuelita pero quiero mostrarles este lugar es como una playa privada en ciguapilapa bueno la entrada es un poco más privada permíteme y pues sin duda alguna acá las personas se meten por las veredas ahorita yo les voy a dejar el recorrido y miren qué bonito miren qué bonito como arreglado en arreglado aquí para sentarse allá también hacia un lado aquí señor producción aquí también miren hay banquitas allá al fondo también han arreglado y por acá también eso quiere decir que vienen muchas personas a departir en esta zona pero yo les voy a hacer un llamado verdad por favor acá tengo porque ya que por ese motivo es que cierran estos ciertos espacios para el público en general nada más pues puedes ingresar cuando venís con alguien de la zona o simplemente si te metes por las veredas como lo hicimos nosotros como lo hicimos nosotros por acá miren qué bonito caminen señor producción ya lo alcanzó así que miren qué bonito qué hermoso este espacio ahí les queda a ustedes a consideración si un día vienen a playa de ciguapilapa y hacen uso de este espacio miren qué bonito y con el atardecer al fondo increíble señores así que sin duda alguna señores estos espacios son muy hermosos vamos a caminar y les vamos a dejar un recorrido rápido para que llevo mi llave y verdad miren llevo la llave y de la moto activa bueno vamos a caminar para que ustedes vean cómo son estos espacios anteriormente antes de bukele y cuando estaba arena y el fmln una rima estos espacios no se podían visitar así tan tranquilamente y le digo por qué porque anteriormente pues usted sabe que los chicos del mal andaban al ascendio verdad pero hoy gracias a dios podemos caminar libremente por estos lugares miren yo vengo caminando por la entrada principal donde si se podía entrar con vehículo antes lastimosamente hoy día pues no se puede pero miren aquí va a la calle y ésta te saca enfrente de la misma hacienda de ciguapilapa antes era muy bonito se podía visitar en semanas antes de este este lugar verdad usted podía venir y disfrutarlo con quien usted quisiera pero pues ya ve cómo está de sucio ahí por eso yo le hago el llamado de que si usted puede haga aseo y si me quiere apoyar a mí donándome bolsitas donándome guantes y mascarilla yo también puedo hacer la limpieza de verdad no me digan misa teco porque no recogiste toda la basura porque no ando los implementos adecuados pero miren venimos pasando por en medio de un wiscoyolar quiero tratar la manera de llegar a la vía para que ustedes vean cómo es el asunto por eso vengo caminando rápido si me escuchan un poco agitado por lo mismo verdad de venir a hablando pero sin duda alguna gracias a nadie bus que le lo vamos a decir bien claro podemos andar aquí tranquilamente sin duda alguna esto es maravilloso el salvador como ha cambiado señores increíble por acá en invierno pues acá pasa el río ya van a ver por acá pasa el río pues bueno lastimosamente ahorita no hay río nada más esto es medio riachuelo y mi cañita de pescar no me puedo quitar ese capote pero bueno así es la cosa antes como les repito usted podía entrar por acá desde la mera vía sin ningún problema pero hoy día con con lo que sucede que las personas no respetan los espacios y quieren hacer y deshacer pues los dueños mejor prefieren cerrar verdad los accesos y ya no dejarlos libres para el público entonces nosotros venimos por acá y seguimos a la vía gracias a quienes se han mantenido en el vídeo señores gracias por el apoyo los invito como siempre a que dejen su like comenten compartan se suscriban y activen la campanita de notificaciones y ya me cansé pero como les repito no quiero hacer muy largo este vídeo mira hule de hondilla han dado algún garroguero por aquí señores vamos a hacer una breve parada por este lugar muy bonito sin duda alguna ya no sirve muy hermoso ya casi llegamos a la vía y pues vean yo quería mostrarles esto muy bonito lastimosamente esto es privado ya no se puede ingresar pero por veredas puedes llegar a la misma playa y el espacio que les mostré al inicio pues lo puedes utilizar pero igual les hago el llamado por favor señores dejen limpio no dejen basura botada botellas de licor de gaseosa o sea hagamos conciencia y verán que el planeta va a ser muchísimo mejor miren qué bonito entonces se ingresaba por esta calle antes lastimosamente como les repito ya ya nadie ingresa por acá porque los dueños pues han cercado y ni modo así toca verdad hay que respetar las áreas privadas pero por la playa como les repito te llega a la playa hay callejones como ingresar a la playa usted puede ingresar y pues divertirse sana mente bueno antes ese cerco no estaba ya orilla calle era el falso nada más por acá vamos los producción hallando mini producción me da el favor de levantarme aquí el otrambex nos pasamos el cerco la mini producción bueno como les repito esto está aquí señores en frente de la hacienda de ciguapilapa antes se podía ingresar verdad con permiso de los dueños pero hoy bien cercadito usted puede pasar el cerco pero allí la va a estar raneando señores increíble pero cierto increíble pero cierto miren ahí es donde yo les decía nosotros vamos a caminar hasta donde tenemos la el medio de transporte que queda algo retirado bueno señores si ustedes llegaron al vídeo a comentarles compartirlo pues déjenme saber ahí en los comentarios por favor por favor qué opinan hay producción apurate señores miren qué bonito qué bonitos atardeceres también señores tenemos habilitado el botón de súper gracias en la descripción de este vídeo hay información personal por si usted quiere apoyar la causa de este canal mira gran frenón han pegado aquí como habrá sido eso se le habrá atravesado alguien no lo sabemos verdad pero bueno señores gracias por ver este vídeo nos vemos a la próxima si dios permite bendiciones nos vemos a la próxima amigos con esa brisa rica de ese camión nos vemos amigos bendiciones